Hace apenas unos siete meses comenzaron la preparación de estas tierras que durante más de tres décadas estuvieron cubiertas por el marabú. Luego de obtener el permiso de su uso con el fin de concebir un autoconsumo estatal, la empresa Porcina de Cienfuegos logró encadenarse con cuatro usufructuarios, una cuestión que ha sido bien provellosa para el desarrollo agrícola de estos lares. Lo más fuerte que hemos tenido que asumir ha sido la parte crediticia con el banco para ayudarlo. Esto aquí era todo un bosque intenso. Contratamos con una MIPIMI particular, seis burdoceos, que los tenemos trabajando hoy aquí. Y bueno, hemos logrado abrirla hasta fecha alrededor de 200 hectáreas allá que está en burdoceo. Paramos el burdoceo y entonces viramos a sembrar y a compactar las áreas para poder poner la tierra en producción. El propósito es sellar aquí unas 600 hectáreas que aledañas al canal magistral Paso Bonito Cruces recibirán el beneficio de sus aguas cuando se concluya la construcción de una conductora principal que favorecerá un mayor alcance del riego en la zona. De ellas en producción hay alrededor de 145 hectáreas, en yuca, sorgo, maíz, calabaza, oñado, plátano. Las otras están en movimiento para que tenemos que sembrar a la hora de albanzo y de frío chino. Son bien fértiles los terrenos acá, ¿eh? Sí, estos terrenos llevan alrededor de 30 años infectados en marabú y tienen un vegetal bueno. Aquí no hace falta abono, por lo menos en 4 o 5 años no hace falta abono. Abono está natural aquí. La mayor área va a estar entre socoma y yuca, que es lo que nosotros necesitamos para mantener la masa básica. Nosotros tenemos que procesar, para poder mantener la masa básica que tenemos, alrededor de 3.000 quintales de yuca bruta. O sea, cuando la procesemos, la sequemos, la convirtimos en polvo y la llevemos ya a la inclusión del pinso, nosotros andamos por las 1.300, 1.400 toneladas de polvo, o sea, de harina de yuca. ¿Cuál es la masa que tienen actualmente ustedes para alimentar? Nosotros tenemos 1.450 reproductoras, o sea, tenemos una masa instantánea de alrededor de 6.000 animales, entre la reproductora, los berracos, las atas que van a reponer la masa y crecer en la reproductora, y bueno, los animales que tenemos en la ceba y la preceba. Para el esfuerzo de los trabajadores y del muchacho que trabaja aquí, que tiene tremendo interés, se ha ido bastante adelante y se ha cumplido bastante bien, creo. Yo creo que esto va bastante avanzado, porque el que vio esto, unos meses atrás, y lo ve ahora, verá que se trabaja, pero ganamos buen salario. ¿Cuánto están ganando? Bueno, nosotros trabajamos, por la mañana nos pagan 300 pesos, y por la tarde nos pagan 300. He ido recogiendo personal del pueblo, tengo alrededor de 16 campesinos que trabajan conmigo aquí permanente, mañana y tarde, y el apoyo de la empresa Polcina, con los grupos que me mando para acá, distintos de las áreas. Entre las perspectivas está concretar alianzas de trabajo con la empresa Agroindustrial de Granos para la siembra de unas 40 hectáreas de arroz por aniego, así como introducir in situ maquinarias para la elaboración del alimento animal. Una coordinación con la Lenin Camagüey, que produce unas plantas para procesar en corto tiempo, o sea, en tres horas, cuatro horas de trabajo, procesa 10 toneladas de yuca, y desde aquí nosotros queremos ponerle las unidades ya, esa yuca ya en proceso. Casi unos 80 autoconsumos estatales destinan áreas a la producción de alimentos en la provincia, un movimiento que se consolida y evidencia nuevas experiencias en ese quehacer, como la de esta transformación en el polo agrícola Malezas que asume la empresa Polcina de Cienfuegos. Bailín del Sol, Canal Cubano de Noticias.